Y aquí estamos, una vez más, preguntándonos sobre por qué pasan estas cosas dentro de la iglesia. Y si para algunos católicos es correcta la fornicación entre personas del mismo sexo. Más aún, para algunos, el fornicar entre personas del mismo sexo es un motivo de lucha. Lucha en la que se aferra a querer doblegar a la iglesia y a querer imponer en la iglesia católica sus tendencias. En Estados Unidos se canceló un concierto de un coro que es abiertamente de Sodoma y Gomorra. Y esto ha exaltado la ira contra el obispo y contra el párroco de este templo. Vamos a verlo a continuación. Dicen los latinos a simples preguntas, grandes respuestas. Y el día de hoy es lo que estamos mostrando aquí en la iglesia católica. La gente está tan confundida, los laicos están tan confundidos, los clíeros están tan confundidos, están tan infectados de la peste, que han llegado a preguntarse si sería mejor aceptarlos o la fornicación a nivel homosexual. Porque en el fondo es eso, es eso. Las relaciones de Sodoma y Gomorra no tuvieran sentido ni razón de ser si no se buscara que se miraran como buenas. De qué sirve que te digan, bueno, tiene tendencias de Sodoma y Gomorra, pero nunca va a practicar. O sea, pues eso no tiene caso. O sea, eso no fuera el motivo de esta lucha, el motor de esta implacable batalla de Troya. No, 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 no sería así. El objetivo final, por así decirlo, es que se practiquen las relaciones entre dos personas del mismo sexo y que la iglesia diga es bueno, es correcto. Eso es lo que se pretende en realidad en el mundo. Dicen que muchos se enojen, eso es lo que se pretende. Es decir, bueno, se tienen que practicar y qué. Sí, esto es lo que están buscando los impulsores de estas formas de vida en la iglesia católica. Te muestro a un coro abiertamente integral y tú lo puedes ver ahí. Bueno, dice, una iglesia en Dublín canceló la actuación de un coro de hombres homosexuales alegando que no es compatible con la misión de la iglesia católica. El coro de hombres de Sodomar de Dublín tendría que presentarse en la iglesia de San Andrés en Whistland Road. A finales de este mes, concierto titulado Orgullo, en nombre del amor, se anunció con una celebración del amor, la solidaridad y la comunidad ya se vendieron. A ver, dice, la solidaridad, se anunció con una celebración de amor, la solidaridad y la comunidad y ya se vendieron cientos de entradas antes de la cancelación. Sin embargo, en un comunicado, el jueves, el coro de hombres de Sodomar de Gomorra dijo que la iglesia había cancelado el evento alegando, alegando que no era compatible con nuestra misión como iglesia parroquial católica romana. El presidente del coro de hombres de Sodomar de Dublín, el nombre es Patrick, dijo a los medios de comunicación que han vendido más de 300 entradas, nos ha dejado muy desconcertados y muy confundidos y obviamente bastante heridos. Estamos literalmente a 10 días del concierto, dijo esta persona, que se les canceló su evento. En un coro electrónico enviado al coro de hombres de Sodomar de Gomorra, la iglesia decía, la parroquia estaba decepcionada porque la naturaleza de este evento no quedó clara en el momento de la reserva. Hemos aprendido que en forma y en contenido se está presentando, lo que está presentando no como simple recital coral, sino como un acto del festival del orgullo. Por el contrario, el líder de este coro de Sodomar de Gomorra asegura que la iglesia de San Andrés permitió previamente que otro coro de Sodomar de Gomorra, con sede en Dublín, actuará en 2023. Pero aparentemente ha tomado esta decisión debido al título del evento y su percepción de una asociación con el festival de Sodomar y de Gomorra. Lo cierto es que este coro anunció a todos los, anunció a todo trapo este concierto con alta carga de contenido de los lobbies, aunque traten de pasar ahora por y hacerse las víctimas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es alto contenido de Sodomar y Gomorra. ¿Es trabajoso lidiar con ese tipo de situaciones dentro de la iglesia católica? ¿Son situaciones que no se deberían de permitir? ¿Y sin embargo se permiten? Son situaciones que decimos, no, es que, pobrecitos, no. Las acciones que se están promoviendo ahí no van con la iglesia católica. Y eso no tiene nada que ver con cómo están ellos, a nivel personal. No, 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 no. No, simplemente Dios a nosotros no nos permite, no nos permite eso. ¿Quién puede hacer lo que quiera con su vida y eso nadie se lo puede quitar? Nadie se lo puede quitar. Pero yo creo que también el católico tiene derecho a disentir y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Y aquí es un estado grave. Tenemos un problema muy fuerte. Al católico no se le permite decir que no. Porque entonces sí se ve usted en problemas y se ve muy afectado. Si usted dice, yo no quiero eso, entonces usted se verá en tremendos problemas el día de hoy en la iglesia católica. En la iglesia católica, en el mundo ya sabemos que sí, pero en la iglesia. Porque hay gente que lo considera a usted malo, pariseo, por decir, yo no quiero eso. Eso Dios no lo puso, Dios no lo mandó, Dios no lo quiere. Cuando usted dice que Dios no lo quiere, se trata con la jauría, se deja venir encima. Ahora dicen las víctimas, pero no saben, ellos no saben. No saben, pues están muy confundidos. De veras, mis queridos hermanos en Cristo, a la iglesia le hace falta mucho ser tajante y dejar muy claros sus términos y decir, en esto no vamos a negociar. Pero no se puede porque estoy infiltrada e infectada de estas personas. Las víctimas, practicantes, como que si usted tiene tendencia, no, practicantes, perdón. La tendencia es otra cosa. Ellos son practicantes y eso lo tenemos que dejarme claro.